El estudio de la potencialidad de fibras maderables y no maderables es sumamente importante para el desarrollo de la industria del papel en el país. La celulosa que contiene estas fibras es el material más común para la fabricación de papel, mediante procesos de pulpeo. En la Universidad de Costa Rica se llevan a cabo este tipo de estudios en el Laboratorio Celulosa a Papel y Materiales Afines LabCell. Bueno, la actividad primaria de LabCell es la investigación básica, científica, de estudiar fibras maderables y no maderables para ver el potencial en la producción de pulpa, papel y otros materiales. De esta forma es posible definir las capacidades físicas, mecánicas, ópticas y químicas. Ahora conozcamos el proceso para elaborar hojas de pulpa. Cuando la pulpa llega acá, la pulpa viene como una masa y necesitamos desagregar las fibras para que ellas estén libres en una solución acuosa, para lo cual utilizamos el desagregador de pulpa. Una vez que la pulpa está desagregada, se mantiene en solución acuosa, homogenizada por medio de una agitación constante y se disuelven en una columna de 7 litros de agua durante aproximadamente 30 segundos. Una vez que tenemos 15 hojas formadas, las llevamos a la prensa que está aquí a mi izquierda y las sometemos a una presión de 5 kilogramos por centímetro cuadrado durante 5 minutos. Retiramos las hojas de la prensa y las colocamos en platos de metal planos para obtener una lisura uniforme y una brillantez aceptable en las hojas y las llevamos a una corriente de aire en un secador de hojas a una temperatura ambiente. Con la producción de hojas de papel a un nivel técnico y científico, es posible asegurar el aprovechamiento a las distintas fibras con las que se trabaja. De esta forma, el APSEL se encarga de certificar y controlar la calidad del papel y productos afines a nivel nacional, así como en América Central y el Caribe.